Lo lograste para ti, el amor que te tengo siempre te da igual Sabiendo que te amaba como a nadie más Te pedí mi vida entera y tú la desusaste, mi amor dañaste Engañaste con mi vida, mi sentimiento y mi juego por ti Pero no iba a volver, yo te lo dije baby Que era la última vez que yo luchaba por ti Yo te lo daba todo en manos pero vos no a mi Querían demostrarte todo lo que yo te amaba Pero vos siempre con una excusa me ignoraba Sabiendo todo lo que daba a ti te faltaba Pero nunca me querías por eso me ignoraba Pero me hiciste entender que así no son las cosas Porque si lucho lucho por alguien que no le importa Y yo lo hacía y nadaba contra la marea O contra unos motivos para que tú me veas